Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 5 de pulmón, el punto Qi Fe. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto es el punto G de pulmón, es un punto G Mar. Recordemos que los puntos G Mar se localizan alrededor del pliegue de los codos y de las rodillas. Son puntos que tratan patología de los órganos y de las entrañas. También tratan el G rebelde y la diarrea. También este punto es un punto SHU antiguo del movimiento agua y también es el punto de sedación del pulmón. ¿Dónde se va a localizar este punto? Este punto se va a localizar en el pliegue del codo del lado radial del tendón del bíceps brachial. Para localizarlo correctamente, vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Para localizar el punto 5 de pulmón, vamos a recordar que dijimos que estaba ubicado en el pliegue del codo del lado radial del tendón del bíceps brachial. El tendón del bíceps brachial es un tendón que al palpar el pliegue del codo lo vamos a encontrar con mucha facilidad. Vamos a marcarlo. Allí estaría el tendón y el punto 5 de pulmón estaría localizado del lado radial del tendón. Este sería el punto 5 de pulmón. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Este punto tiene como función aclarar el calor de pulmón, estimular el descenso del chi de pulmón. Es un punto que resuelve la flema de los pulmones. Es un punto que regula las vías del agua y beneficia la vejiga. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Recordemos que una de las funciones de este punto es eliminar el calor de pulmón, por lo que lo utilizaremos cuando haya patologías de las vías respiratorias con síntomas como la tos, fiebre que es un indicativo de presencia de calor, esputo amarillo y sed que también nos está indicando la presencia de calor. También es un punto que aparte de eliminar el calor elimina la flema, por lo que lo podremos utilizar en situaciones crónicas caracterizadas por la presencia de flema y también la presencia de calor en los pulmones, como ocurre en la bronquitis crónica y también en la tos ferina. Al ser un punto que abre las vías del agua también lo podremos utilizar en casos de enuresis y demisión frecuente. Y finalmente como punto local para tratar las patologías del codo como la tendinitis, dolor de codo, distensión de los ligamentos. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, podemos encontrar la combinación del punto 5 de pulmón más el punto 40 de estómago para tratar la bronquitis crónica donde haya presencia de calor flema en los pulmones. Otra combinación puede ser el 5 de pulmón más el 10 de pulmón más el punto 40 de estómago para tratar la tos ferina. Otra combinación que podemos encontrar es el 5 de pulmón más el punto 6 de riñón para aclarar el pulmón y nutrir el yin en caso de que el calor de pulmón dañe los líquidos orgánicos. ¡Gracias!